Aprender de forma lúdica qué alimentos son los más saludables. Es lo que permite GlutonCat, un videojuego educativo que ha sido desarrollado por investigadores de la Universitat Politècnica de València. Lo que pretendemos es que todas las personas que jueguen a él, niños o adultos, aprendan los conceptos básicos de la pirámide nutricional. Tanto en la cantidad de productos relativa que hay que comer dentro de la pirámide, como la calidad de esos productos, es decir, el tipo de producto que hay que ingerir. Con un diseño retro que recuerda a los recreativos de los años 80, el objetivo esencial del videojuego es enseñar los alimentos básicos de la pirámide nutricional y los principios de una dieta equilibrada. Se aprende de una forma muy sencilla. Tenemos un personaje que es el GlutonCat, el gato glotón, que empieza a moverse de un lado a otro y se come todo lo que cae al suelo. Nuestro objetivo como jugadores del juego es eliminar todos aquellos alimentos que no queremos que ingiera. El juego ha sido desarrollado utilizando Unity 3D y en esta última versión su aspecto ha sido adaptado a las fechas navideñas. Aprovechando las fiestas navideñas le hemos dado ese ambiente precisamente porque las fiestas navideñas es más propensa a los excesos y quizá sea conveniente recordar la pirámide nutricional en estas fechas. GlutonCat cuenta con la supervisión médica y nutricional de especialistas del Hospital Frances de Borgia de Gandía. Si quieres jugar puedes acceder a la web de divulgación científica y tecnológica sobre diabetes del Instituto AI2 de la Universitat Politècnica de València, tecnodiabetes.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!